Ok mis amigos, una vez más aquí, Carvajal Plomen, saludándolos, hoy en este día les vamos a enseñar aquí como, como este niño de, no le voy a decir la edad, es un pequeñez, aquí me está ayudando, dice que quería ganarse algo de dinerito en sus vacaciones y pues, bueno pues, para que aprendan los niños a, a ganarse un dinerito extra y para que vean, que no es fácil ganarse el dinero, miren, este muchachito pues, me dijo que quería trabajar y pues, aquí hay mucho trabajo, mira, vemos que este muchachito si, si trabaja, tiene buena idea para trabajar, está fuerte, está niño, pero pues, quiere ganarse un dinerito extra, pues bueno, pues vamos a ayudarle, así es que mis amigos, aquí, Carvajal Plomen, saludándolos, recuerden suscribirse a mi canal, activar la campanita, para que les siga llegando los videos, estaremos subiendo videos cada semana.